El pasado 21 de mayo la presidenta de la república Michelle Bachelet planteó la necesidad de debatir y legislar sobre la despenalización del aborto en Chile. ¿Hasta qué punto? ¿Optar por traer un niño al mundo más allá de las circunstancias, de cómo fue gestado un embarazo? Son privativos aquellas decisiones de cada persona. De aquí hoy queremos conversar con la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Frías, que nos acompaña aquí en CNN Chile. Gracias por estar con nosotros, Lorena. Gracias por invitarme. Lorena, primero, ¿cómo recibían ustedes el mensaje en particular respecto a la despenalización del aborto en Chile que plantea la presidenta el miércoles pasado y en el contexto más amplio de la cuenta pública? ¿Qué les pareció? A ver, en términos generales nos pareció interesante el mensaje en el sentido de que recoge algo que venimos constatando y señalando como instituto hace tres años. Y eso es que hay una sociedad que demanda derechos y que cuando demanda derechos, lo que está diciendo, queremos que el Estado nos garantice, avance más en la protección que nos debe. Y en ese sentido, el mensaje de la presidenta claramente con las medidas nos dice, vamos a tener un Estado más fiscalizador por una parte y también un Estado mucho más regulador e interviniente en las distintas dimensiones de la vida de los seres humanos. Eso, junto con designar o reconocer que la educación, la salud, la pensión son derechos económicos y sociales que hacen parte del cuerpo de los derechos humanos, me parece que es trascendental. También hay que decir que hay aspectos que no estuvieron y que nosotros echamos mucho de menos. No hubo un párrafo, por decirlo así, dedicado a un espacio exclusivamente dedicado al tema de los derechos humanos. ¿Qué echaron de menos en particular? Mire, en particular yo diría que hay dos condenas que prenden sobre Chile que no están cumplidas. El fallo al Monacid, el fallo a Palamara, que refieren a la derogación de la ley de amnistía, o mejor dicho, como dice el fallo, dejar sin efecto alguno la ley de amnistía. Y por otro lado, la reforma a la justicia militar, que es uno de los graves problemas que tenemos hoy en Chile. ¿Y por qué cree que la presidenta no abordó esos temas? No están dentro de la prioridad, al parecer. Nosotros hubiéramos querido verlo como prioridad. Vamos a insistir en que esa tiene que ser una prioridad. Pero yo creo que en la forma en que se estructuró ese discurso, la verdad es que fue mucho más sectorial que darle una lógica que a mí me hubiera gustado mucho de enfoque de derechos humanos a todo el discurso. Ahora, yendo al punto específico del aborto terapéutico, ¿cuál es la posición del Instituto de Derecho Humano respecto a este tema en particular? Bueno, primero es un tema sumamente complejo, lo hemos visto estos días con todas las distintas voces que hay. Estamos trabajando en una postura para ver si podemos llegar a acuerdo, acuerdo ya sea por consenso, ya sea por mayoría. Vamos a tener una voz en eso. Pero lo que sí tenemos claro es lo que ya ha dicho la comunidad internacional en materia de derechos humanos. Por una parte, tenemos claro que no hay un derecho explícito reconocido a abortar. Pero por otro lado, sí hay un reconocimiento respecto de ciertas situaciones que son violatorias de los derechos de las mujeres. Y esas situaciones son, en primer lugar, el riesgo de vida que puede tener una mujer durante el embarazo y que permite la posibilidad de interrupción. En ese sentido, hay gente que dice que hay una colisión de derechos, pero en definitiva se opta por dar protección jurídica en este caso al feto, pero hay un bien mayor y en este caso claramente es el derecho de la mujer y o eventual madre. Es un punto. Ese es uno de los puntos también, y me gustaría tocarlo de inmediato, de quienes son críticos a esta despenalización, que finalmente acá están en disputa el derecho a la vida de la madre o el derecho de la madre frente al derecho a la vida del que está por nacer. ¿Cómo se balancean ambas cosas? ¿Cómo se logra resolver ese nudo? En muchas cuestiones en materia de derechos humanos hay colisión de derechos. Y en este caso, y hay que conversarlo y debatirlo, lo que prima desde mi punto de vista, no desde el Consejo del Instituto Nacional de Derecho Humano, y desde la comunidad internacional, es el derecho de esa mujer frente a la posibilidad de pérdida o riesgo de la vida. La segunda hipótesis, que es la de la inviabilidad del embarazo, el Comité de Derechos Humanos señaló en un caso en relación a una mujer en Perú, que el mantener a una mujer durante un embarazo, no queriéndolo, y con un feto inviable, podía ser equivalente a tortura. Por lo tanto, también abrió la puerta en ese caso. Y en el tercer caso, me parece que para mi gusto es el más entendible, el de violación, por cuanto se trata de una imposición a la fuerza respecto de un eventual embarazo a través de la violación. Pero déjeme decirle una cosa. Lo más importante aquí es entender que la lógica en que se ha puesto la comunidad internacional es en decir, mire, la maternidad y paternidad son un acto tan importante que deben ser de elección de la pareja o de la mujer. Por lo tanto, todo aquí, el Estado, ¿qué tiene que garantizar? Tiene que garantizar, por una parte, que cualquier pareja o mujer que quiera tener hijos pueda tenerlos, y a propósito de eso, políticas de protección de la infancia, ¿no es cierto?, el fuero maternal, parental, incorporar al padre en la crianza, todo eso es para alentar a las mujeres que quieran tener hijos. Pero también tiene que establecer los mecanismos que impidan que a las mujeres se les fuercen circunstancias extremas a tener hijos. ¿Por qué? Porque la maternidad es algo que debemos desear los seres humanos. Ahora, ¿qué pasa con los derechos humanos? ¿Cómo se aplican los derechos humanos al caso del embrión, del feto, de esa guagua cuando ya tiene más meses? ¿Cómo se aplican y cómo se defienden aquellos derechos y qué corresponde? Lo que pasa es que hay un área ahí que es un área de la filosofía, es un área moral, es un área de la religión, pero que no necesariamente está recogida en materia de derechos humanos. Porque lo que está claro es que incluso en el caso del Comité de Derechos del Niño, que es el que supervisa la Convención sobre Derechos del Niño y Niña, después de una discusión donde este tema fue clave, se llegó al acuerdo, digamos, de que se iba a entender que cuando se hablaba de derechos humanos se estaba hablando de personas. Y por lo tanto, personas son las que ya han nacido y se han separado, ¿no es cierto?, y tienen una vida autónoma e independiente. Por ende, el sujeto, no sé, para evitar la palabra persona, pero el sujeto que está dentro del útero, digamos, no es sujeto de derechos humanos. Por supuesto que tiene derecho a ser protegido y a tener protección jurídica. De hecho, si yo estuviera embarazada y alguien con mala intención, por ejemplo, pasa el marido, ¿no es cierto?, estos maridos violentos con las mujeres, se ponen a veces incluso más violentos cuando están las mujeres embarazadas, y por golpes, patadas, etc., le produce un aborto. Ese aborto, por supuesto, tiene que ser sancionado, porque ahí había efectivamente un embarazo que estaba con todas las de la ley, queriéndose ese embarazo, no en estas circunstancias dramáticas de las que se está hablando. Ahora, cuando usted dice que no hay una claridad respecto a... Hay versiones, hay opiniones. En materia de derecho internacional, ¿eso significa que en caso de aprobarse una despenalización en estos tres casos, debería ser una mirada caso a caso, en particular, con los contextos específicos de cada uno de los procedimientos que se pudieran aplicar? Yo creo que eso es parte del debate interno que tiene que tener cada país, si es que se aceptan estas tres situaciones, digamos, excepcionales, que, insisto, para el derecho internacional de los derechos humanos, son situaciones violatorias de los derechos humanos de las mujeres, de esas tres situaciones. Y por ningún motivo estoy diciendo que el feto no merezca protección jurídica. Lo que estoy diciendo es que en esas tres situaciones debiera prevalecer, de acuerdo al derecho internacional, el derecho de la mujer. ¿Y cuál es la razón para que prevalezca el de la mujer por sobre el que está por nacer? Bueno, yo creo que hay razones de toda índole. Desde lo que le decía yo de la maternidad voluntaria, y por lo tanto la maternidad como un deseo que se concreta a través de la planificación, etc. O incluso sorpresivamente, pero si así se desea, etc. Yo creo que hay otro tema que es que esa mujer puede seguir adelante y puede volver a quedar embarazada y así cumplir, por ejemplo, con su deseo de maternidad. Pero sin riesgo de vida. Y yo creo que en eso se está jugando. Y por eso que también los países donde hay regulación en esta materia, incluso más amplia, lo que hacen es establecer un plazo, que siempre va a ser arbitrario, que tiene detractores e impulsores dentro de la academia científica. Pero los seres humanos tenemos que llegar en democracia a ciertos acuerdos. Y quizás lo más importante, y lo que sí hemos dicho como consejo, es que esto merece un debate con todos los argumentos sobre la mesa. Y así lo ha dicho la Oguno, además, por lo demás. Lorena, me gustaría abordar otro tema también importante, que ha tenido un par de situaciones que lo ponen de nuevo en contingencia. El caso del conflicto Mapuche en la Araucanía, y la visita en particular de Francisco Buenchumilla, el intendente de la región, a Celestino Córdoba. ¿Cómo interpretan ustedes aquel gesto desde el punto de vista de las madres que les competen a ustedes? Porque han salido muchas críticas respecto a ese gesto, considerando en particular la condición de condenado ella que tiene Celestino Córdoba. A ver, a mí me parece que lo que ha hecho el intendente Buenchumilla está obviamente dentro de sus atribuciones, pero por sobre todo ha sido, creo yo, un gesto político correcto, en el sentido de que no hay personas vetadas para el diálogo en la Araucanía. Y él es uno de los que va a tener que ofrecer soluciones y ser interlocutores para todos los actores de la Araucanía. Yo tengo claro que él se ha reunido con todos los sectores. No solamente con Celestino Córdoba. Y ha tenido un rol activo, además. Ha tenido un rol activo y yo creo que no tenemos problemas. Me parece que hay que conversar con todo el mundo. Con todo el mundo que pueda aportar a una solución política y de largo plazo en la Araucanía. Usted ha sido bien crítico de la manera en cómo el Estado de Chile ha abordado el conflicto allá en la región. ¿Cree usted que puede haber algún cambio, un giro, más por la presencia de Francisco Buenchumilla que por la nueva administración? Por él en particular, porque ha mostrado una actitud y una disposición que yo creo que no lo habíamos visto en harto tiempo. Yo creo que hay mucha gente que está esperanzada en la gestión de Francisco Buenchumilla en el sentido de que no ha tenido ningún prejuicio, no ha tenido una preconcepción respecto de lo que pasa en la Araucanía y está escuchando a todos los sectores. Me parece que el gesto que hizo respecto de las denuncias que había y retirar las querellas por ley antiterrorista, calificándolas de delitos comunes, contribuye a generar un clima que haga posible en su momento, más temprano que tarde, el diálogo con todos los actores de la región. ¿Están conformes con la manera en que el gobierno se ha predispuesto frente a la aplicación de la ley antiterrorista? Absolutamente, en el sentido de que nosotros veníamos diciendo esto desde el primer año. Creo que ha sido una de las insistencias junto con la justicia militar que hemos mantenido mucho en el tiempo. Y estamos de acuerdo porque la ley antiterrorista no es coherente con los estándares internacionales que hay en la materia. ¿Y en qué no es coherente? Tanto en la definición, el solo hecho de causar temor no necesariamente es sinónimo de terrorismo. Por cierto, uno puede sentir terror, para que lo entienda la gente, pero eso no es sinónimo de terrorismo. Se requieren otras cosas. Y por lo tanto, hay que perfeccionar la ley en ese sentido. Y por otro lado, porque las normas que hay para la investigación y para el juicio son muy disímiles respecto del imputado o de la defensa. Por ejemplo, todo lo que ha pasado con los testigos protegidos, ¿no es cierto? O lo que ha pasado con jóvenes mapuches que pueden haber incurrido en delitos, pero que muchos de ellos incluso salen absueltos después de haber estado un año o dos años privados de libertad. O sea, dígame cómo eso beneficia y contribuye a la paz en la Araucanía. Entonces, realmente hay que modificar esa ley. Y si va en esos términos, qué bueno. Y brevemente, porque se me acaba el tiempo, pero ¿cómo responde usted a las críticas de quienes están del otro lado, digamos, de los que han sido víctimas de ataques allá en la Araucanía? Por decirlo de alguna manera, los chilenos no mapuches, que también se han visto muy críticos respecto al rol que ha jugado el propio instituto, o bien del intendente Huachumilla con esta visita. Yo creo que no debiera haber ningún temor respecto, yo no puedo hablar por el intendente, pero me parece que el intendente se ha reunido con los actores. Lo mismo hemos hecho nosotros. Hemos estado en la Araucanía con los parceleros, con los pequeños agrícolas. Hemos estado también con la SOFO, con las comunidades, comunidades que se tildan de más o menos conflictivas. Por lo tanto, me parece que hay que atender todas las denuncias. Hay un problema, obviamente, de violencia que está afectando a unos y a otros, pero soy una convencida de que es el diálogo y la política quienes van a resolver esto. Lorena, gracias por haber venido a CNN Chile. Muy amable. Gracias a ustedes.